Yo me remito a lo que me dice mi señora defensora, yo soy muy respetuoso de los abogados defensores y yo sigo su lineamiento, así como fui muy respetuoso bajo las órdenes de la Fiscalía y del Juzgado cumpliendo todas las directivas que ellos me emanaban. Así lo voy a hacer con mi señora defensora. ¿Cómo estás llevando este proceso tú? Como le manifesté, con un poco de angustia, porque con 30 años de buen servicio a la comunidad ver en el final de mi carrera, con el retiro, cuando uno ya quiere disfrutar de su familia envuelto en esta mentira, como lo dice la señora doctora, es una total y falaz mentira. Es todo mentira, niego rotundamente todas las acusaciones, es toda una mentira infundada. ¿Siente que lo han dejado solo, Kunze, en esta situación porque usted era subjefe de la policía? ¿Había alguien por encima de usted, otras autoridades? Uno es responsable, solo no, porque para eso está el sistema judicial y que en este caso nos axinan los defensores particulares y yo me siento totalmente acompañado por la señora defensora, así que les puedo decir que no estoy solo. ¿Qué cree que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay gente que quiso conseguir un beneficio, como dice la doctora. Ella lo dijo clarito, o sea, le voy a remitación a la declaración a la doctora, más claro que ella es imposible. ¿Crees que además de la injerencia policía, tú? Eso se va a ver con el resultado del tiempo, con el transcurso del expediente, hay que esperar que finalice. O sea, la doctora lo expresa muy bien, o sea, me están haciendo las mismas preguntas que se le hicieron a él. No, para confirmar, para confirmar, yo les quiero aclarar esto. Nosotros entendemos que las hipótesis de por qué se inició esta contienda judicial tiene que ver en algún punto por una interna policial. De hecho, hemos sido claros al momento de decir en la indagatoria, y ahora lo vamos a hacer cuando amplíe la indagatoria, porque lo van a escuchar a Carlos Kunz en breve, en un par de semanas va a venir a declarar también ante el juez federal, donde entendemos que hay distintas hipótesis. Una hipótesis puede estar vinculada justamente a una interna policial. Otra hipótesis puede ser que esté vinculada justamente a cuestiones políticas, pero no lo conocemos con exactitud. La verdad que nos llama la atención. Y otra tercera hipótesis está pensado con reconstruir procesos judiciales sobre la base de estas figuras de arrepentido, relacionados con la política pública que lleva adelante, por ejemplo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue Patricia Bullrich la que ha incentivado procedimientos absolutamente sostenidos por estas nuevas arrepientas. Y hoy parece que es el malo de la película él. Entonces, me parece que es importante tener y analizar cuáles son las distintas hipótesis. No hay una única hipótesis. Lo que hay que hacer es esperar el proceso judicial, con respeto al Ministerio Público Fiscal, con respeto al Poder Judicial, y con respeto a las garantías constitucionales. Hoy Carlos Kunz está, digamos, obviamente procesado, confirmado por Cámara, pero no está firme esa conformación.